perfecto como es un avión no estamos avión tenemos que es con una tipo intro o lo me dice hey el juego gráfico tiburones en la hélice se destroza no tengo nada entran en pánico entramos en pánico los pasajeros la señorita llora y yo no me muto ahí están las máscaras de oxígeno de montaña salí pero esto se parece de forest vale parece un poco de forest cuando vemos en los del avión y guayes of one shirt vale 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 parecen como un tipo arc tal vez esto que es efe 2 efe efe esto perfecto ss ut de desmadera no podemos agarrar nada más tenemos después de luego de discos porque ya que como un campo no pero y esto una base de base poner efe para subir el nivel del 1 ok para inventario esto podría efe podría ser usado para hacer cosas básicas y bueno pero para desocupar los efe o no 2 efe no entiendo vale aquí más no la madera o esto o esto efe no se fe está crafteando pico crafteando que lo hice efe efe y para dormir o durmiendo continuamos por aquí a ver esto como un tipo campamento pero que tenemos que hacer al final o sea tenemos que luchar contra los enemigos o hay enemigo aquí entiendo que hay animales no escucho animales por aquí y se va a hacer dos nivel 2 crafteando perinosaurios es común un arc como un arque amigo dice esta mina ok esta mina casi vacía pero esto supongo que es agua comida y salud efe 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 no puedo agarrar nada el chaval lo mató y no me dejaron nada a ver vamos a ver aquí el campamento dice aquí mi nombre vale 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 esta es como mi zona entonces ponemos efe para enfrentar esto 2 podrías comer fruta vale y como hago esto ya comí la fruta y ahora que vale vale veo que tienen armas ya pero yo no tengo nada de armas ahí agarro más madera perfecto y aquí no lo puedo romper o si pero por aquí hago algún tipo de armadura y no puedo agarrar este o algo es como ese arc pero pero tenemos daño por caída perfecto me gusta pero bueno la mina muy baja un poco aquí de algo que hay algo no sé que sea what zombie así no esto por aquí agarramos más madera más de madera perfecto más de madera el río que encuentro un tiburón 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 no hago nada no le pasa nada al tiburón vale vale vamos para acá vamos para aquí ok deberías plantarla no tenía suficientes materiales checa el crafteo me crafteo el menú de crafteo si que bueno yo que el menú de crafteo no tengo ah ok aquí aquí que la manzana mira 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 y cantar cantar una planta obvia a ver a ver a ver a ver aquí la gente no tiene tanto ya pero a ver a ver materiales y entes checa el menú de crafteo lo que tú crees donde está lo de crafteo arián arián dos podrás ser un poco más intuitivo esto sabes esta sandía uy no podemos tomar la sandía vale 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 agarramos la manzana esto si podemos vale creo que nos toca explorarlo un poquito vamos a por aquí más manzanas podemos vamos vamos a esta manzana perfecto nos da estamina manzana perfecto agarramos aquí y nos la comemos perfecto agarramos manzana por aquí y otra parece ver que si hay otra más agarramos aquí pero aquí más manzanas bastantes agarramos perfecto 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 la niña manzana vale 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 pero ok agarró esto y encontramos ya manzanas yo que están construyendo y su aldea o una tipo aldea no pero como lo hago yo tengo solamente pura madera no tengo nada bueno madera y mal what zombie el zombie que me da parte de daño aparte de daño echar vamos deberías plantar algo en tu cuarto bueno tengo que plantar dice pues pues como como estoy ahí está fff amigo f para ver loot el loot es esto ok barro no perfecto lo vi para agarrarlo aunque así la agarra ok vale 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 aquí tenemos más madera dinosaurio por ahí pero por nos vamos y no no nos va a querer agarrar mira que hay otro zombie podemos contra él vamos 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 porque hay zombies aquí porque hay momento 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 mordió 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 otra vez me está me está golpeando fuera de broma me está golpeando vamos un golpe más perfecto vamos a ver loot que me da cositas buenas pero aún así me lastimó bastante vale 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 pocos que puedo agarrar cocos no perfecto momento 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 ay olvide los cocos olvide los cocos a ver a ver a ver a ver a ver a ver momento momento que tenga que te que te que te que te que te otro golpe otro aguanta dos más uno más uno más ahí está ahí está el toque al toque perfecto son flechas vámonos son dinosaurios esto es tela para buscar dice a ver no hay que molestar los dinosaurios vale no hay que molestarlos no vienen para acá nos van a querer comer podemos subir aquí vamos vamos saltamos vamos saltamos oh perfecto 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 vamos a tomar un poquito más de manzana vamos perfecto ok ok vale el tiburón definitivamente no lo podemos pero si no olvídalo 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 el tiburón va a ser para después vale el tiburón va a ser para después vamos estamos agarramos casi no se ve nada ya lo sé ya lo sé aquí uy sangre alcanzo no alcanzo no alcanzo este coco ahí está un poco agarrado vamos a hacernos de cocos parece que hay muchos cocos uy what 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 quién eres ahorita esto es hace daño es hace daño hace daño este es el año uy corre 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 no no puedes por hoy corre corre vamos a ver los de la casa vamos mira mira hasta no ser más factible darte vamos 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 ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí quieres ahí quieres ahí quieres ahí quieres ahí quieres no doy nada un golpe uy que es esto no 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 a ver tú fuiste matado por un zombie deberías plantar no 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 momento 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 yo pensé que me había tropeado algo bueno pero no Vamos aquí Agarramos Agarramos manzanita Perfecto, manzanita por aquí Manzanita por aquí Por aquí Manzanita Agarramos manzanita Por aquí Manzanita por aquí Más manzanas, eh Mira, mira, mira Otra manzanita Más A la muerte ahorita Otra Mira esa peña Casi yo Yo con mi choza ahí Me iba a matar La anciana Bueno, mira La ventaja es que ya se fue Agarramos todo Agarramos Agarramos más cocos Más coquitas Perfecto Un poco No Para algo no es servir, ¿no? Yo digo Para algo no es servir Me dan cocos 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 Vale, 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 vale Vámonos, vámonos, vámonos Pero no es servir No es este No es este Hostia ¿Qué cosa son? ¿Pues eso? Un golpe Un golpe Un momento, un momento, un momento, un momento Vámonos de regreso Oh, mira Un zombie Me está persiguiendo Cuando entramos aquí Aquí ya no pueden pasar Perfecto Eso no lo sabía, ¿eh? Vale, vale, vale Estamos insuficientes Sabemos que podemos plantar una manzana Creo Hongos What? No Ese hongo no era bueno No me doy cuenta ¿Cómo lo planto? Ah A ver aquí Ah, amigos, plantar Me lo estoy comiendo Todo me lo estoy comiendo Todo me lo estoy comiendo Yo pensé que estaba plantando A ver, perfecto Tenemos aquí que esto va a salir Un árbol de cocos O un árbol de cocos solamente Tiene que salir más, ¿no? No Dice Tú quieres craftear más cosas Presiona X Amigo Crafteamos Ah, mira, ahí está, por fin Ok Ok Que requiero roca, ¿no? Vale, vale, vale Aquí también No puedo todavía Momento, momento Y ¿Cómo cambiamos? Qué rústico, ¿no? A ver, pregunta, pregunta A ver Ah, perfecto Con el pico Agarramos roca Checamos la roca Estoy con el hache O que agarramos la madera del árbol Vale O O O El 4 Vamos 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 Perfecto Chefe Para buscar 23 de roca Nada más Le vamos a cambiar aquí A ver si agarramos La de este árbol O Uno más lejos Más lejos Mejor este Mejor este Estamos muy cerca de casa No sé si Pero Ok Perfecto Vamos 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 Vale Perfecto Perfecto Agarramos Panzana Agarramos Anito También aquí No hay nada Ok Me marca la base En cuanto tiempo llegamos Podemos agarrar un poco más de roca Me gusta Bien Ahora si yo me salgo Que pasa Guardamos Agarramos un poquito más Más roquita Más roquita Y va Ahora se rompe este Este armazo Vamos a la casita Ahorita un momento Agarramos 26 de roca Perfecto 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 Ya tiene más sentido Ahora Vale Perfecto Otro poquito más de roca Otro 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 Vamos Vamos Perfecto Agarramos la roca Dos ¿En qué depende De un 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 ¿En qué depende Que me den más o menos Ya podemos agarrar este Más de madera Me gusta que hayas una segura Y que tampoco puedas tomar cosas de los demás Muy bien La 11 Nada mal Para un árbol Bueno un poquito mal Estamos ahí al lado de la base Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Un guías de madera Para la base Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? F Le damos F y nada mal en crafteamos no queremos que esto esto en la base nivel 3 se hace en 3 minutos vale me gusta y aquí que se puede hacer ver que no hay nada para evitar discam es mucho por dice vale vale ya veremos para qué sirve esto vale mira mira tenemos aquí para plantar vamos a plantar un poquito de manzana manzanas vale vale no voy a dormir que a ver al dormir al dormir vemos ahí perfecto se cubren nada verdad no 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 vale mira 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 ok podemos hacer esto no árboles de podemos plantar árboles de manzanas aquí andy una melones más bien pero un horno por no sé para qué exactamente aquí su fogata o no su nivel pero aquí la cita con un cofre no este aquí no tiene nada me gusta ok vamos a más de lo que se pueda construir vale aquí un poco más de madera vamos esto se parece al arco vale a ver a ver este no hace daño este no hace daño o es yo creo aumentamos a comer un poquito porque ya comimos perfecto vale vale ah tenemos mapa mira perfecto perfecto van apareciendo cosas mucho más más rápido vale ya casi ya casi ya casi ya se puede hacer ahí el nivel a base nivel 3 vamos a ver que nos piden es que este árbol está duro en este árbol está duro no no le bajo mucho a mí a mí en muchas a mí en muchas a ver vamos para dale vamos vamos sigando ya casi mitad falta la mitad falta la mitad gente casi nada casi nada un poquito más esto más este nos tiene que dar bastante a ver dice ahí que vamos a ocupar el F1 vamos a ocupar el F1 ah mira ahí está queda de supervivencia sobre tal vez con eso tengamos las armas las que el chaval ahí vale dale 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 un poquito más dale 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 me gusta me gusta me gusta pero estoy checando aquí en el micrófono y estoy bien durante como en ocasiones se pierde la audio tal vez no sé pero a ver a ver no si da bien si da bien vale 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 un poquito más dale 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 a este árbol eh que duro este árbol ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi dale dale a este árbol vamos este árbol tiene que llevar aquí 100 años eh tiene que dar mínimo 100 eh vamos a ver nada de 39 39 me veo madera diferente me veo la misma ver cómo costó este árbol mira, 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 mira mira, mira vamos aquí aquí hay dos tiburones vale, vale, vale momento, momento, momento que hay agua vale, vale ok podemos de que no sé si meterme y golpear a los tiburones es porque se ven muy fuertes vale entonces no sé research aquí pero que voy haciendo a ver ok search para ok, ok crafteamos no crafteamos nada de esto no las balas ok nivel nivel 3 es nivel 3 es para usar y aquí podemos guardar cosas balas balas cocos vamos a guardar manzanas tela madera no sé que sea vale y en research que vamos roca puedo buscar roca no ya no vamos a guardar aquí la roca también jefe abrimos para poner la roquita y vamos a abrir esto ventico vamos a plantar un árbol de cocos también aquí allá y aquí aquí mira 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 perfecto estamos v para comprar no no yo no quiero comprar nada f1 para su prevención mar el sonido audio no no queremos nada vamos vale shift para es es el shift para correr este para atacar y hacer su efecto e i m mira las armas de combate ok pero no me dice mucho podemos hacer su hoy como las hago no hacerlas en av abrir la tienda abri amigo 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 cuando que yo para tener estas armas en la tienda bien seguir gemas y demás buscando voy a actualizar la base nivel 4 ya como hecho que la v ya presenté y nada nada vale 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 todo está muy caro vale vale ahora vamos a poner aquí la F de nuevo a ponerle en research calme vale 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 fechas estamos no no nada vale vale F abrimos de nuevo aquí no vamos vale vale fe de noche pues una nube no lo sé 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 una nube craftear acá a ver rompemos esta roca vamos vale ya casi está ok perfecto agarramos roca perfecto 23 roca aquí aquí está miren hace 4 ya está listo pero en 5 minutos muchos más flechas perfecto no 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 nos podemos meter aquí en el agua o sea miren uh recorrega 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 mira ahí hay un tiburón ok esto viene para acá viene para acá vale tengo conseguido un arma para para atraparlo vale agarramos aquí cocos 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 vamos vamos a dejar vamos a dejarlo así un poquito tenemos más armas de agua pero como agarramos agua mira ¿no? mira ¿quién soy yo? agarramos un poquito cocos vale vamos a probar un poquito de los cocos vamos ahí está eh era eso digamos set vale entonces los cocos son nuestros amigos ¿vale? ¿vale? para buscar hay un dinosaurio por este no lo podemos matar todavía para que realmente parece pero aquí estamos solos ¿vamos con gente? cada quien hola no pueden robar nada no pueden robar nada entonces está bien hecho ¿eh? marca la base ¿qué distancia está por aquí? tenemos aquí armas ¿qué más? dejas en paz dejas en paz dejas, me dejas, me dejas, me dejas, me dejas me dejas ¿qué? está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí vale, vale, vale zombie bait zombie bait y los cocos dan agua pero no está salud por ende sanas entonces fuera tenemos poca salud por aquí sanas, ¿no? Manzana me da agua, es como la salvación. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ok, ok. Agarrar manzana. Paseo, recultor de manzanas. Lanzanero. Vale, vale. Necesitamos la manzanita. Perfecto, perfecto, perfecto. Uy, me robó esa manzana a mí. Lo robo yo a él. Vale, vale. Ok, agarramos más manzanas. Perfecto. En las flechas dice por aquí. Vale. 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 Por allá. Aquí está la base 4. Ya se puede poner 4. Vamos a la zona segura. 4. Tengo materiales. Tengo aquí abajo. Mira, mira, mira. Son... No, no me dejo hacer el... Requiero más madera y más piedra. Aquí tenemos... Una... Una hacha mejorada. Vale. ¿Estás viendo? Una hacha mejorada. Vale, vale, vale. Gente, aquí yo me despido. Ha sido un placer hablar con todos ustedes, gente. Un gustazo. Un gustazo en serio. No saben cómo me la pasé. Nos vemos, gente. No saben cómo me la pasé. 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 Gracias.